8 de la mañana y 3 minutos y damos paso a la primera entrevista aquí en Unoticias. Damos paso a Iliana Piedraíta, jefa interinstitucional del segmento educativo de la Junta de Beneficencia para hablar sobre el fortalecimiento de la red de educación. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida a Unoticias. Muchas gracias. Muy buenos días. Así es, bueno, coméntenos que la Junta de Beneficencia y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil firmaron una alianza para fortalecer la educación en el Cantón Playas. Cuéntenos, ¿qué otros aspectos conlleva este convenio y qué otras instituciones se han sumado? Bueno, estamos subiendo noticias justamente para el Cantón Playas. Llevamos un tiempo ya trabajando en la Universidad Católica, de las manos de la Junta de Beneficencia para poder concretar esa adhesión de la Unidad Educativa Freire Stabile a la red de colegios de formación profesional que tiene la Junta de Beneficencia. A la fecha, la Junta de Beneficencia ha administrado colegios centenarios y hemos tomado la decisión responsable con la situación actual de nuestro país de poder salir a otros cantores para poder beneficiarles con el modelo educativo que tiene la Junta para los niños y jóvenes del país. Bien, Ileana, y también pues, ¿cómo es el modelo educativo que maneja la Junta de Beneficencia en estas unidades educativas? Mira, nuestro modelo tiene tres pilares fundamentales. El primero se va a hacer un modelo de crecimiento. El que me pido, nuestra institución, la Unidad Educativa Freire Stabile, el que está en el mundo, el que tiene un modelo de crecimiento de aprendizaje y lo voy diciendo muy bien. Sin embargo, hay que considerar que las legislaciones próximas se enfrentan a un mundo en el que quizás los contenidos de aprendizaje no van a ser suficientes para lograr el proyecto de vida. Y es ahí donde se suma la Junta de Beneficencia con un modelo de formación muy fuerte en dos aspectos fundamentales. La que utiliza es la formación humana a través de nuestro modelo de tutoría que acompaña a los niños y jóvenes en su trayecto educativo. Y el otro pilar viene de la formación posesional, que es justamente acompañados a través de un modelo de definición dual cuando los jóvenes desde el segundo año de los integrados, desde hace 16 años, empiecen de un grupo de programas seguros y de un trabajo compartido con la empresa privada, que se convierte también en empresas formadoras, que ayudan a los jóvenes a la educación de la cultura federal. Entonces, estos son un poco estos beneficios adicionales, que vamos a tener muchos ejércitos en playas y que sabemos que va a ayudar para que la educación de playas tenga un nivel educativo mayor y puedan los jóvenes con dentro de los desafíos de vida. Bien, Ileana, también ustedes cuentan con una amplia trayectoria en el ámbito educativo, incluyendo también hospitales, docentes y diversas iniciativas sociales. ¿Cómo son las escuelas deportivas? ¿Cómo se sigue trabajando en estas áreas? Bueno, mucha beneficencia continúa claramente en su labor en diferentes frentes, buscando justamente apoyar a la población del país en aquellos espacios donde vemos que existe la necesidad. Justo a partir de esto en que nace esta necesidad de crecer en educación, porque no es un criterio de decisión de alta calidad, no es un trabajo justo. El tema de las escuelas de Catérico más contáñen, es muy consciente y en muchos casos es mucho más fácil implementarlo. Primero, en los deportes y luego ir con la educación. En el caso de Cantón Playas, estoy seguro que este colegio permitirá la entrada de la escuela con muchos otros servicios. Definitivamente, el colegio tiene una infraestructura deportiva de tanto nivel y sin duda en muchos otros programas de segunda beneficencia que pueden entrar a partir de este primer colegio que vamos a tener en planos. Bien, y de cara al nuevo año 2025, ¿qué proyectos y objetivos en cuanto a red educativa espera tener la Junta de Beneficencia? Bueno, el año 2025 se presenta como un año de excelentes noticias desde la Junta de Beneficencia hacia la comunidad que busca justamente esta alternativa de educación. Además de Cantón Playas, estamos por aperturar una institución educativa al sur de Guayaquil. Esperamos que pueda beneficiar a cerca de 800 estudiantes con excelente calidad de igual. Y estamos por completar también nuestra firma de convenio con la diócesis de Daudo, por lo cual la Junta de Beneficencia tendrá presencia en los cantones de Nogol, Santa Lucía y luego de San Cristino. Esto como nuestra primera fase de expansión aquí en la provincia de Guayas y esperamos obviamente para el 2026 continuar creciendo hacia otras provincias que también necesitan un modelo educativo distinto para el primer colegio. Eliana, también algo importante que mencionó Juan Javier Córdobes, director de la Junta de Beneficencia, es que él recordó que la pandemia del COVID-19 fue un punto de inflexión que permitió reemplantear el rol de la Junta de Beneficencia en cuanto a educación y que se proyectó en ese tiempo la expansión de su red educativa. Sin embargo, ahora tenemos otro tipo de problemáticas como la crisis energética y de inseguridad. ¿Esto ha afectado en algo a sus labores? Si en algo nos ha hecho reflexionar sobre el tema justamente de la formación personal y la formación socio-institucional, no solamente de los jóvenes, sino también de los profesores. Definitivamente en el contexto de inseguridad y sumándole mucho el contexto de los puestos de luz que quizás lo tenemos instalado en el ámbito educativo, pero también tenemos que responder a lo que sucede en casa, en casa de nuestros niños y en casa también de nuestros docentes, que cada vez es más difícil generar estas eventualidades. Entonces, si algo hemos aprendido es que el factor socio-institucional es fundamental, no solamente en los jóvenes, sino también en los docentes. En ese sentido, este año ha sido un año de mucha capacitación y de trabajo intenso para que comprendamos que el curador también tiene que ser cuidado. A veces los profesores piensan que el mejor maestro es el que más está en sí mismo y no se cuida y no cuida a su familia. Nosotros hemos trabajado intensamente en ese lado, en ese momento, en la presentación, en el poder, en la importancia de la salud de los programas, en el que nos va a dar, en nuestro equipo docente. Creo que es un buen aprendizaje de esta época. Así es. Ocho de la mañana y diez minutos. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado aquí en Unoticias y también gracias por la entrevista. Así es, y a la universidad que se dedica siempre por la institución educativa, estamos seguros que podremos mantener la labor educativa que la universidad ha realizado en este tiempo y sumar, en todo caso, beneficios para la comunidad del país. Por supuesto, hoy escuchamos a la jefa interinstitucional del segmento educativo de la Junta de Beneficencia y Liana Piedraíta, hablando sobre el fortalecimiento de la red de educación en el Cantón Playas.